Kiki Yomi, muy, muy, muy mono Chocolate con un coco, coco Me lo como poco a poco, poco a poco Está muy, 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 muy bueno Muy, 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 muy bueno Mmm, qué bueno está el chocolate, coco Chocolate con un coco, coco Chocolate con un coco, coco, coco Chocolate con un coco, chocolate con un coco Con un coco, con un coco, con un coco Uno más uno, muy mono Dos más dos, muy mono Tres más tres, muy mono Muy mono, muy mono Cuatro más cuatro, muy mono Cinco más cinco, muy mono Seis más seis Muy mono, muy mono Cuatro más seis Ocho más cinco, muy grille